¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Os estaba esperando para nuestro cuento de hoy. ¿Sabéis qué día es hoy? Hoy es el día 22 de abril y se celebra el Día Mundial de Madre Tierra. ¿Qué es eso de Madre Tierra? Pues es nuestro planeta, nuestro planeta Tierra, el que tenemos que cuidar para que nos dure por mucho tiempo. ¿Estáis listos? Porque el cuento de hoy trata de esto, de Madre Tierra. ¿Preparados? ¡Vamos allá! ¡Abramos el baúl de los cuentos! ¿Sabéis qué hay por aquí? A ver... A ver, aquí tenemos... ¡Destroza este álbum! ¿La historia de Dracolino? Scary Party ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? Por aquí veo verde, veo flores, vegetales y muchos animales. Este es nuestro cuento. ¡Preparados, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mamá naturaleza de Julia Pérez y Alba la pintora de Somnis ¡Mirad cuántas huellas de animales! ¡A ver si adivináis de qué animales pueden ser! ¡A ver si adivináis de mis niños! ¡Mirad cuántas huellas de mis minas! ¡A ver si adivináis de mis minas! mamá naturaleza quieres conocer, entre versos y colores, animales y flores, escondida en este cuento te va a sorprender. Hoy por la mañana, subida una rama, ha tenido un hijo, la mamá koala. Está tan contenta y tan emocionada que le come a besos mientras le amamanta. Mua, mua, mua. Subido a su espalda, irá el koala, porque es lo que quiere y lo que necesita. La mamá canguro ya no salta sola. Dentro de la bolsa que está en su barriga, lleva todo el día su cría metida. Mamando y creciendo irá el cangurito, unido a su mami hasta el infinito. Y como no tienen ninguna prisa, brincan alegres sintiendo la brisa. Haciendo el pino bajo una rama, mire ella, la zarigüeya, a sus pequeñas canta una nana. Teta, teta de mamá, en vuestros sueños estará. Suave nube de algodón, dulce miel del corazón. Teta, teta de mamá, en vuestros sueños estará. Y así, las cuatro juntas en la bolsita, maman y duermen bien calentitas. Surcando el mar sin tocar la arena, nada que te nada, la ballena Elena. No tiene motivos para sentir pena, porque ha sido madre. ¡Esa sí que es buena! Va la ballenita pegada a su cola, jugando, riendo, saltando las olas y escuchando el canto de mil caracolas. La mamá chimpancé, por la selva africana, con su cría a cuestas, va de liana en liana. La pequeña monita va bien sujeta, abrazada a su madre, tomando teta. En su cuna de hojas, cuando anochece, mientras Lolita duerme, mamá la mece. Entre la copa de un árbol, asoma un cuello muy largo. Es la mamá jirafa, que ha tenido un hijo llamado Rafa. Como es pequeñito, no llega a las ramas, pero a Rafa eso no le preocupa, porque mamá está allí, si tiene hambre, mimos o pupa. Y por las noches, cuando sale la luna, con sus largas patas, mamá lo acuna. En los bosques de Asia, la mamá tigresa da de mamar a su cachorra Teresa. Todos sus hermanos ya comen chuletas, pero ella prefiere tomar teta, porque le sabe a sopa y a croquetas. Y si cuando mamá, su mami la besa, entonces le sabe a tarta de fresa. En un bosque frondoso, la mamá orangutana mira embelesada a su cría Ana. ¡Qué feliz y contenta! ¡Mama que te mama la mar de Agustito entre sus brazos de lana! Se miran, sonríen y sabe que se aman. A las once y cinco, la perra Roberta salió a pasear, y toda su prole, con paso ligero, siguiendo la va. A las once y cuarto, los seis cachorritos ya no pueden más. ¡Anda, mami guapa, échate en la hierba para descansar! Pero panza arriba, que con el paseo las tripas de hambre empiezan a sonar. Los seis perritos, tan juguetones, pronto se agarran a sus pezones, porque en cualquier sitio y en todo lugar, siempre es bueno amamantar. Hoy, de madrugada, mamá Josefina se ha puesto de parto en la piscina. Al poco rato, dando una voltereta, nace en el agua la bella Violeta. No le ha dado tiempo ni de respirar, y ya la pequeñita se ha puesto a mamar. ¡Qué felicidad! Sus papis no pueden dejar de llorar. ¡Qué alegría, qué gran alegría! Esto es aún mejor que la lotería. Con gran ternura y mucha teta, criarán a su dulce Violeta. Y al irse a dormir, mientras ella bosteza, le contarán el cuento de mamá naturaleza. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.